Alexis Ayala tomó una decisión bastante cuestionable que involucraría directamente a su madre Entérate qué está sucediendo aquí y cuál fue la reacción de esta señora Te contamos todos los detalles en Famous Close Up Amigos, se han estado muy activos en todos los medios de comunicación y las noticias que han salido Pues hay una que tuvo muchísimo picante y pues fue prácticamente un blanco de críticas en contra de Alexis Ayala Y es que este queridísimo primer actor ha tomado una decisión que nos dejó a todos con la boca abierta Muchos de nosotros conocemos la relación que él tiene con su madre Doña Eli Y pues es una de las más amorosas del mundo del espectáculo Sin embargo, también conocemos que Doña Eli ya tiene unos añitos encima Y pues aparentemente Alexis Ayala ya no puede hacerse cargo de su madre Y la envió directamente a un asilo de ancianos Esta decisión por parte de Alexis pues trajo muchísimas críticas en su contra Debido a que estaba pues poniendo en juego la salud de su madre Ya que estamos en medio de una afección respiratoria Y pues nadie entendía por qué él tomó la decisión justo en este momento Lamentablemente pues Alexis Ayala no cuenta con el apoyo suficiente para poder cuidar a su madre Y pues esta fue la mejor opción para que su madre estuviera bien Y también él estuviera tranquilo Una de las personas que salió a aclarar esta situación fue la mismísima Doña Eli Pues que quiere defender a su hijo a capa y espada Y que por supuesto el mundo se entere que esta decisión fue de ambos No únicamente fue la decisión de Alexis Ayala Esto fue lo que nos dijo Doña Eli a través de una entrevista en el programa Matutino Hoy No hay que tener miedo en un momento dado de tomar la decisión E ir a donde sabes que te van a atender y a veces los hijos no pueden Ellos tienen que seguir con su vida Una de las cosas o mejor dicho una de las palabras más comunes que salió a relucir durante esta semana Después de que Alexis Ayala había tomado esta decisión Fue que prácticamente Alexis estaba abandonando a su queridísima madre a diestra y siniestra Recordemos que estos lugares donde cuidan a los queridísimos ancianitos Pues son vistos de una mala forma Ya que en muchísimas ocasiones se han presentado noticias En donde las personas, los cuidadores, no tienen pues la atención suficiente o necesaria Y hasta se han hecho virales muchísimos videos En donde se le ve a los mismos cuidadores arremetiendo en contra de los pobres ancianos Sin embargo pues Doña Eli nos dice a todos sus fanáticos Y a todos los fanáticos de Alexis Ayala Pues que no tengan miedo en el momento de tomar una decisión Que siempre pues se va a presentar la ocasión Y pues es mejor decidirlos juntos que en vez de que simplemente lo vean como los estamos viendo actualmente Doña Eli agregó a la entrevista el siguiente comentario Lo recomiendo francamente y creo que es algo que los hijos e hijas deben tomar en consideración No deben tener miedo, no es dejar a los papás, no es abandonar a los papás Es seguir viviendo el tiempo que nos quede y eso es muy importante También es pensar en la felicidad de los hijos De hecho Doña Eli nos estaría dejando un mensaje completamente conmovedor Y pues esta en lo largo de sus años pues ha logrado mantener una madurez completamente plena Que nos está demostrando en este preciso instante Ella está compartiendo que para ella pues la felicidad de sus hijos es lo más importante Y pues evidentemente si este lugar lo buscaron ambos pues ella estará completamente bien Recibiendo los cuidados adecuados y por supuesto siempre teniendo en cuenta que su hijo estará presente En cada visita pues semanalmente o incluso quincenalmente Recordemos pues que los viejitos en algunas ocasiones se vuelven bastante difíciles de cuidar Y también debemos invertir en enfermeras y invertir en muchísimos medicamentos Que lamentablemente pues en algunas ocasiones varias personas no tendrían como costear Quizás pues esta sería la situación en la que se encuentra Alexis Ayala Y pues su salida más fácil o su salida que más le aporta valor en este instante Sería mandar a su madre a un cuidado de ancianos Ya que aquí recibirá todas las atenciones que quizás él no le pueda prestar en este preciso instante Esperemos que Alexis Ayala pues pueda visitar a su madre continuamente Y pues que no pasen por ninguna de las cosas que nosotros hemos visto en las redes sociales Amigos los invito a dejarme tu opinión acá abajo Me encantaría saber si ustedes también dejarían a sus padres en un ancian nato O qué harían si se encontraron en la situación de Alexis Ayala Los leo acá abajo y nos vemos en la próxima de Famous Glows Up